El diputado Héctor Arce el día de hoy le ha respondido pues a Rolando Cuellar quien mencionó que habla puras tonterías también ha dicho que lamentablemente la actitud que tiene Rolando Cuellar donde está pidiendo investigar a los integrantes del MAS y PSP también ha llamado como una organización criminal a los dirigentes del MAS y PSP la verdad que hoy estos derechosos no aceptan que el pueblo les gobierne mencionó Arce también ha pedido unidad de todos hoy la verdad que es muy importante la unidad porque siempre habrá traidores que quieren pueden desunir ha dicho claramente siempre habrá traidores como el caso de Angélica Sosa 1, 2, 3 grabando siempre habrá traidores como el caso de Angélica Ponce y Rolando Cuellar mencionó el diputado Héctor Arce Es una alegría, un privilegio estar al frente de ustedes para compartir algunos minutos de la experiencia, el trabajo político que hemos realizado en estos últimos años un saludo especial a todos los compañeros y compañeras ejecutivos, ejecutivas de las seis federaciones del trópico de Cochabamba a nuestros delegados seguramente de federaciones, de sindicatos, hombres, mujeres a las juventudes bueno, coordinamos con el hermano Evo para que el día de hoy unos 30, 40 minutos reflexionar reflexionar, reflexionar profundamente sobre la lucha de nuestros pueblos de nuestros hermanos que dieron su vida para construir el instrumento político para construir nuestro proceso desde nuestras bases estoy absolutamente convencido estoy absolutamente convencido solo una compañera o un compañero que no entiende en su verdadera dimensión lo que costó construir nuestro instrumento nuestro proceso puede claudicar en el camino solo esa persona que no tiene una formación política una formación ideológica va a abandonar la lucha va a claudicar va a traicionar entonces compañeras y compañeros yo tengo una admiración inmensa y respeto al trópico de Cochabamba y donde estoy siempre defiendo no es porque estoy aquí con ustedes porque uno tiene que estar consciente y agradecido con nuestros líderes con esa región que dio el pecho que puso los muertos que construyó políticas sociales que construyó este instrumento como no estar contento y orgulloso con ustedes compañeras y compañeros bueno yo soy Héctor Arcez Rodríguez soy del municipio de Aumereque bueno he sido alcalde asambleísta y bueno hoy estamos como diputado y por supuesto una alegría compañeros estar acá voy a empezar esta exposición con un video compañeros con un video de un compañero nuestro como hoy cuestiona como hoy critica como hoy conspira contra nuestros dirigentes nacionales como hoy conspira con nuestro instrumento con nuestro proceso van a escuchar ustedes la forma en que el compañero Zolando Cuellar se dirige hacia las autoridades las palabras que utiliza para buscar la división la fragmentación de nuestro instrumento político hay algunos hoy compañeros se creen los grandes salvadores de la patria algunos creen tener la absoluta verdad hoy y ponen calificativos denominativos de que esas viejas Zosca hoy es un perjuicio para el más es un cáncer para el más que somos considerados los elementos negativos para el más que son dictadores que son delincuentes que son cobardes esa es la forma en que se dirige hoy un compañero que era compañero hoy no sé donde está ese compañero perdido bueno hace unos días atrás me amenazó creo que con un proceso penal no tengo problema nos vamos a defender pero creo que hay que ponerle un alto a estos compañeros el hecho de tener boca no quiere decir que podemos hablar cualquier tontería en una organización política tan grande como el más que tiene presencia y estructura en todo el país compañeras y compañeros tiene que haber disciplina tiene que haber respeto porque si no es así vamos a seguir el mismo camino del MNR que se dividió creo que en 4 o 5 partidos el MIR y nosotros no podemos ceder compañeros estamos allá quiero que escuchen compañeros y con eso vamos a partir si no hay volumen del celular las mismas personas 15 años estuvieron los mismos las mismas personas no dieron oportunidad a los fundadores del movimiento al socialismo ellos acapararon todo se dedicaron a tumbar dirigentes se dedicaron a la corrupción y están quemados están corrompidos y hoy en este gobierno no vamos a tolerar ni perdonar ni ser alcahuete de esta mafia acá le vamos a poner mando dura con la justicia a aquel juez que se parcialice con esta persona en el extracto de llamada vamos a sacar los vínculos de esta organización criminal con quien están coordinando quien nos está avalando nosotros si hay un ministro en este gobierno alcahueteando a esta mafia lo vamos a interpelar al ministro a cualquier ministro en esta gestión no puede un ministro ser cómplice de esta barbarie de esta corrupción nosotros vamos a cuidar siempre la imagen de nuestro presidente Luis Arce y nuestro vicepresidente David Choquehuanca las bases van a rebasar ya lo que estamos viviendo dentro del MAS es una dictadura yo no puedo entender el compañero Evo y esa vieja rosca que es el cáncer en el movimiento al socialismo yo no entiendo por qué le tienen miedo a la renovación han sacado una resolución la dirección nacional que se elimina la escuela de formación de líder imagínense claramente no quieren nuevos líderes no quieren nuevos actores políticos contradiciendo a la resolución del pacto de unidad que cuando ganamos el 18 de octubre se convocó un ampliado nacional donde claramente el artículo 11 del pacto de unidad dice que se tiene que inaugurar escuela de formaciones de líderes y que el entorno de Evo Morales en el artículo 5 ya no vuelvan en este gobierno porque el pueblo boliviano votó por Luis Arce y le ha dicho que es un cano solo una persona que no tiene una formación política e ideológica puede expresarse de esa forma contra los compañeros que dieron su vida no ha sido fácil compañeros construir el instrumento la década de los 80 90 aquí más de 70 muertos en el trópico de Cochabamba y un compañero se expresa de esa forma ¿qué palabras utiliza? viejas osca cáncer dictadores estorbos obstaculizadores caudillos son los que someten delincuentes sinvergüenzas cobardes etcétera etcétera pero hay algo que me preocupa compañeros en esto hay una frase que dice nosotros vamos a pedir extracto de llamadas para ver esta organización criminal con quien se comunica a mi eso me preocupa eso es grave eso quiere decir que nos pueden investigar cualquiera eso es bien bien grave lo que dice uno sabe lo que está diciendo puede ser también eso no puede ser también eso yo tengo derecho a la privacidad yo puedo hablar con quien me dé la gana a la hora que yo quiera pero cuando aquí dice tan alegremente que va a sacar extracto de llamadas para saber esa organización criminal con quien se comunica a mi me preocupa compañeros esperemos que la ignorancia haya sido para hablar este tipo de cosas bueno pero bueno entonces compañeros es importante reflexionar el siguiente por favor yo entiendo compañeros hay un problema de fondo yo llego a esa conclusión que estas esta clase élite que esta burguesía que siempre gobernaron el país hoy no aceptan que los indígenas que los pobres que los campesinos que los cocaleros que los fabriles conduzcan los destinos del país hoy no aceptan que la pollera el poncho el sombrero la abarca este en palacio este en las gobernaciones este en los municipios porque ellos creen y consideran compañeras y compañeros que el ejercicio del poder que la democracia esta reservado para ese élite para ese burgués para ese grupo de personas que tengan un apellido no sé un buen sustrito una buena billetera un estatus familiar no aceptan que hoy el campesino el pobre esté conduciendo los destinos del país ese es el tema de fondo para mí por eso es asemetida de la derecha compañeros de manera brutal y sanguinaria contra nuestro proceso por eso hoy algunos compañeros nuestros internamente atacan al MAS atacan a nuestros dirigentes escuchaba a Iván Arias a Eva Copa hablar del MAS yo digo compañeros que carajos les importa a ellos el MAS Eva Copa que hable pues de Jallaya que resuelva el programa de Pegas en el Alto Iván Arias que resuelvan los problemas en la ciudad de La Paz que hable de sus chapipartidos pero hoy atacan compañeros todos y es ahí fundamental e importante la unidad compañeros recordar lo que pasó en el pasado lo que está pasando hoy para orientar nuestras acciones para el futuro eso es importante compañeros por tanto yo digo compañeros la desgracia el genocidio contra nuestros indígenas contra nuestros pueblos ha empezado en 1492 cuando llegan los españoles a estas tierras ellos llegan a una conclusión de que nosotros éramos una subespecie humana es decir no éramos personas para ellos si teníamos cierto parecido a las personas a un ser humano pero además concluyen y dicen que estos no tienen alma compañeros ahí nos liquidaron y a veces los profesores compañeras y compañeros nos enseñaron mal a mi me enseñaron en colegio que cristóbal colón vino a estas tierras y conquistó a estas tierras pero si entendemos conceptualmente el término de conquista conquista es pues a ver no sé aquí el compañero cuando vio a su pareja quiso conquistar seguramente fue pues con palabras bonitas le ha debido llevar rosas le ha debido prometer que va a ser un hombre trabajador no va a ir a jugar fútbol y tomar los sábados y domingos que no le va a zeñir que va a lavar la sopa así así ha debido conquistar ellos llegaron así compañeros no ellos llegaron con la espada a someter a saquear y asesinar a nuestros pueblos eso también es importante hermanas hermanos entonces ahí empieza nuestro martirio ahí empieza compañeros el exterminio porque hemos sido considerados una sub especie humana pero además personas que no tenemos alma listo ahí nos liquidaron compañeros siguiente por favor en la colonia compañeros de manera muy general hay un libro que se llama Potosí 1600 escribe Zamón Socha Monroy recupera la historia las crónicas los escritos de la colonia esos documentos recupera y a partir de ahí escribe un libro y en ese libro hermanas hermanos los indígenas tenían un precio tenían un valor si ustedes se dan cuenta no eran personas no eran seres humanos eran cosas eran cosas eran considerados objetos eran considerados mercancía el valor era 50 indios equivalía a una mula ese era el precio en la colonia como olvidar hermanas hermanos estas cosas en la república unos supuestos intelectuales grandes escritores que algunos de sus libros sirvió desde Z en la república sirvió desde Z para seguir ultrajando humillando discriminando a los pobres a los indígenas a los campesinos compañeras y compañeros Alcides Arguedas en su librito que se llama pueblo enfermo que dice que el hombre es un vicioso que es un flojo que no trabaja que la mujer dice se va expulgando sus piojos en los principales plazas y mercados y comiendo sus piojos así escribe Alcides Arguedas yo he nacido en el campo y tenía piojos mamá y usaba orjoba chiyata usata y chaita mi huanchi chaita y achanchi compañeros campupián a suaku pero Alcides Arguedas manan encho aznata entonces compañeros Alcides Arguedas escribe con tanto odio y desprecio hacia el indígena no se puede entender de otra forma y si ustedes se visan su biografía de Alcides Arguedas Alcides Arguedas había sido hijo de un patrón de un hacendado que estudió en Europa entonces él estaba acostumbrado a ver un choquito alto de ojos verdes y cuando viene aquí a Bolivia ven a uno medio como yo negrito feíto se asusta por tanto Alcides Arguedas quería que Bolivia crezca a igualdad y semejancia de Europa y él dice que con estos indios dicen no se puede construir nación no se puede hacer patria en otras palabras sigue las recetas desde 1492 la colonia en la república él llega a esa conclusión que con estos indios no podemos construir una patria fuerte una nación fuerte por tanto hay que eliminar a esa conclusión llega al Cides Arguedas lo mismo Gabriel Zené Moreno que hoy lleva la universidad de Santa Cruz lo mismo que los indios tienen que morir en la planta de la mano de un blanco en la lucha por la sobrevivencia y en la existencia imagínense en la república y tenemos muchos como estos autores compañeros que escriben ciertos libros que sirven desde Z hasta el 52 los compañeros no votaban hasta el 52 seguíamos siendo pongos seguíamos compañeros viviendo en la miseria quienes quienes votaban los que pagaban impuestos los que sabían leer y escribir y eso hace pocos años entonces compañeros siguiente por favor todo esto es debatido discutido por Frank Tamayo les dice no ustedes están equivocados en cierta manera la única forma de construir un país fuerte que le dé identidad cultural es en base al indígena al indio pero dice hay que incorporarlo en procesos de educación de formación hay que enseñarle porque es fuerte como la piedra y tuvo razón compañeros por eso hoy estamos en el poder compañeros nosotros hemos sido capaces de construir el instrumento político más grande de la historia del país y un fuerte aplauso compañeros para todos ustedes no 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 si Sun digas a